Hola, hola, feliz jueves. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Qué padre saludarlos. Hoy nosotros los estamos saludando desde un ambiente diferente y es que estamos como que improvisando una escenografía, pero bueno, al final del día estamos comunicándoles qué es lo más importante y nuestro objetivo principal en este episodio el día de hoy. Tengo una invitada muy especial, como todos mis invitados que tengo jueves a jueves, y la verdad es que la conocí hace poquito, pero me encantó porque me llamó la atención por muchas cuestiones, porque ella se especializa en un tema súper importante para todas las mujeres, que es nuestro ciclo menstrual. Así que, pues me encanta presentarles a Edith Najera. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Danito. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Ay, gracias por estar acá en este podcast Transparencias. Les voy a contar al público, Edith, cómo fue que te conocí, porque a mí me encanta contarles siempre cómo es que llego con todos mis invitados. Ustedes saben, mi querido público de Transparencias y yo, que la verdad es que a mí las dietas no se me dan. ¿Por qué? Porque soy distraída, porque tengo un estilo de vida súper raro y así. Entonces, hace unas semanas me escribió una chica con la que colaboro ya desde hace un par de meses que se llama Dani, que tiene un negocio donde hacen ejercicios funcionales y demás, y me dice, oye, vamos a comenzar un reto padrísimo de 30 días para que marques y pierdas peso, pero va a estar acompañado de la nutrióloga. Y le digo, ay, no, Dani, yo, esos retos, ay, a mí no me gustan. Yo con nutriólogas la verdad es que le voy a quedar mal y me dicen, no, es que mira, conoce a Edith, conócela. La verdad es que su método está padrísimo porque es de las casi únicas que hay en Monterrey, incluso pues en el país, y la verdad es que está padrísimo lo que está haciendo. Edith es experta en el ciclo menstrual. La verdad es que cuando yo tuve la primer cita contigo, Edith, una vez que yo ya acepté ser parte de este reto, la verdad es que me cayeron tantos veintes que yo decía, ¿cómo no lo supe antes? Yo sabía de que hay, cuando te va a bajar, pues típico, te dan los cólicos, o andas de un humor que ni tú te aguantas, o te duele la cabeza, o andas más sentimental, o quieres comer chocolate todo el tiempo, pero hay como todo un detrás, ¿no? De eso. Bueno, o sea, al final de cuentas, sí, o sea, es un ciclo, son cuatro fases por las que pasamos, cada una de las fases, pues determinan diferentes, o sea, tu cuerpo fisiológicamente trabaja de una manera súper distinta en fase menstrual, en fase lútea, que ahorita les voy a platicar un poquito de esto para que estén un poquito más familiarizadas, pero realmente tiene, o sea, tiene, influye bastantísimo, o sea, si tú quieres, por ejemplo, no sé, mejorar tu calidad de sueño, de metabolismo, incluso si quieres estar buscando, o sea, si estás buscando objetivos más específicos, como bajar tu grasa corporal, tonificar, incluso, bueno, no sé, retardar la menopausa incluso, entonces hay muchas cositas que se pueden estar trabajando, y ahorita yo específicamente les quiero platicar un poquito de alimentos, de ejercicios, y de cómo podamos estructurar nuestro mes para ser mucho más productivas, al final de cuentas se trata de este ciclo que ya lo tenemos, nada más que lo ignoramos la mayoría, la mayor parte de las mujeres, es entenderlo, porque al final de cuentas de eso se trata, o sea, entender qué es lo que está pasando en tu cuerpo, y no nada más ir como, tengo que hacer esto y esto y esto, como tipo borrellitos todo el tiempo, como sin escuchar a tu cuerpo, al final de cuentas las mujeres somos cíclicas, y podemos estar como concientizando más cada una de estas fases para pues utilizar la salud a su favor, en cuestión de ejercicios, en alimentos funcionales clave, y pues qué mejor entender en qué días somos más productivas, y en qué días podemos enfocarnos más en, no sé, en hacer un proyecto, en qué días te tienes que enfocar más en la revisión, en qué días es más como el trabajo difícil, entonces, pues bueno, ahorita les platico un poquito de esto. Vámonos por pases, porque supongo que ustedes tienen muchísimas dudas, la verdad es que fíjate que este tema como de el ciclo menstrual fue un tema que yo siempre hablé como muy abiertamente con mi mamá, incluso con mi papá, digo, mi papá no se metía tanto, pero siempre me sentí con la confianza de decirle, oye, necesito toallas, me traes, ¿sabes? Pero lo que hablábamos primero ahorita, es que esta cuestión del ciclo menstrual todavía sigue siendo como un tabú en muchas familias, ¿no? No se habla de que, ay, te bajó, que nadie se entere, ay, este, ando en mis días, escondo la toalla, ¿sabes? O sea, típico que estás como en una reunión y escondes la toalla. Sí, no, en la primaria, o sea, en la primaria que casi creo que te pasaba en la toalla como si fuera algo prohibido, tipo te la llevabas abajo, o sea, o la escondías así de que ten aquí está, o sea, porque siempre ha sido algo como que no se habla y por ende, o sea, malamente por lo mismo de que hemos hecho este tema como, no sé, prohibido o tabú al final de cuentas, no se habla mucho y lamentablemente hay muchas mujeres que tienen muchos como irregularidades en su ciclo que son muy pequeñas y con cambios muy sutiles podrías estar fluyendo muchísimo mejor y pues bueno, hay un sinfín de enfermedades ya específicas como síndrome de barroquístico, la endometriosis, que no se hablan, no se hablan y en verdad que aparte tienen un muy mal diagnóstico, digo, yo sé que muchos de ustedes pueden llegar a tener como problemas hormonales de, no sé, acné o irregularidad de su ciclo, van con el ginecólogo y lo primero que les dan son pastillas anticonceptivas, es lo peor que puedes hacer, o sea, las pastillas anticonceptivas van a terminar como poniendo una curita nada más en eso, en lugar de pues hacer un tratamiento específico en alimentos, son alimentos tan sencillos que nada más es como, a ver, estos alimentos no van contigo, no le benefician a tu cuerpo, al final de cuentas te están perjudicando, entonces nada más se trata de, en lugar de ponerle esa curita es tratarlo desde la raíz y sacar ese problema para que no te perjudique, porque pasa que niñas desde los 14 años tomando anticonceptivos por el acné, por X o Y cosa, los dejan de tomar a los 20 años y una bomba de problemas menstruales, o sea, miomas, quistes, etc. Entonces pues al final de cuentas no se trata de eso de como sordearte, nada más como callar esos síntomas, al final de cuentas es tu cuerpo tratando de decirte algo, o sea, si tienes, si estás sintiendo algo al final de cuentas es saber, ¿qué quiere mi cuerpo? ¿qué me está pidiendo? A veces son simples, este, deficiencias que puedes llegar a tener que comiendo una taza, dos tazas de espinacas o de verdes, lo vas a complementar y listo, se te va a quitar el acné, se te van a mejorar tus cólicos, entonces es eso, o sea, literal son cositas bien pequeñas que sí hace falta mucho, mucho la educación menstrual y pues qué mejor que, o sea, al final de cuentas en verdad las plantas son la medicina 100% y hay cosas que pues no, no estoy nada peleada con los, con los, no sé, los, comida rápida, los dulces, todo eso, pero hay que saber cuándo los puedes consumir, cuándo de plano no te conviene, o sea, deberíamos de ser como súper convencieras, como somos de muchas cosas en la vida, ser convencieras con qué me beneficia, o sea, qué me va a aportar, qué va a hacer que pues esté fluyendo con mi ciclo en lugar de ir en contra, tipo perjudicándonos o nada más, siguiendo nuestro instinto, porque claro, al final de cuentas el cuerpo es súper, súper, súper listo y si tu cuerpo está perdiendo magnesio te va a antojar, el chocolate que tiene mil cacao te va a antojar, este, o sea, específicos como nutrientes que tu cuerpo necesita, que al final de cuentas pues no es que necesites el Hershey Chocolate, puedes reemplazarlo con alimentos funcionales que obtienen ese mineral que en tu cuerpo te pide. Claro, y mira, qué padre que tocas como este tema, porque yo creo que antes de irnos como, bueno, lo que sentimos, nuestros síntomas y demás, yo creo que hay muchas, incluso yo, como que de pronto no me queda claro lo del ciclo menstrual, o sea, como por qué, para qué, qué funciona, o sea, realmente qué impacto tiene en mi día a día mi ciclo menstrual, porque no solamente es la semana que te dura. Ah, no, no, no. O sea, es una constante. Es el mes, es el mes completo, y pues bueno, igual les puedo empezar a contar, quiero platicárselos y quiero que se lo imaginen como las fases de las estaciones, o sea, las estaciones del año, primavera, verano, otoño, otoño e invierno. Ok. De esta manera siento que se pueden familiarizar más. Así es el ciclo, tiene cuatro estaciones. Cuatro estaciones, prácticamente de hecho también se relaciona mucho con las fases de la luna, pero por ahora nos vamos a ir con las fases de las estaciones del año. Ok. Entonces vamos a empezar por la fase menstrual, o sea, nuestro ciclo tiene cuatro fases. Las cuatro fases son igual de importantes todas, en todas tienes cambios, nada más son cambios como sutiles que igual y te recomiendo más en una y en otra. No es tan difícil como puede llegar a escucharse o como decir de que, ay, cómo lo voy a hacer, agradecer de que un cambio súper drástico, todo, no. Son cambios sutiles y graduales que vamos a ir presentando, o sea, como fase tras fase. Entonces, bueno, en una mujer regular, realmente nuestro ciclo menstrual dura entre cuatro a siete días. Después pasamos a fase que se vendría siendo como el invierno. Ese va a ser el último que les voy a platicar. El primero vendría siendo fase folicular. Fase folicular es desde que termina tu periodo menstrual hasta tu pico más alto de la ovulación. O sea, está el día, del día, este, cuatro siete hasta el día doce más o menos. Ok. Entonces, aquí llegamos a, esa es la fase folicular, esa la vamos a llamar como primavera. La ovulación, que normalmente la ovulación dura de dos a cuatro días, ese periodo lo vamos a llamar como verano, y otoño va a ser la fase lútea, que fase lútea es como el periodo premenstrual, la semana inmediata es el que llegue tu periodo menstrual. Entonces, les quiero platicar primero cómo, qué es lo que pasa y se van a ir conectando bastantísimo con lo que sentimos, con cómo estamos relacionadas con las personas, con la productividad incluso. Entonces, hablando primero de fase folicular, que es, que es este el verano, perdón, primavera. Primera es el primer estación del año y en esta fase prácticamente es cuando empezamos a, fisiológicamente se empiezan a elevar los estrógenos. Los estrógenos es una hormona que sí o sí nos da un chorro de fuerza, resistencia, vitalidad, no van a dejar mentir que saliendo del periodo menstrual nos empezamos a sentir con un chorro de fuerza, resistencia, andamos como mucho más creativas, un poquito más. Cuando salimos del periodo. Ajá, cuando salimos del periodo. Nos empezamos a desinflamar un chorro. Realmente estos días son como los buenos, por así decirlo, porque andamos a nuestro 100. De hecho, en esta fase en cuestión a productividad, lo que yo siempre recomiendo es, es que te enfoques en como, en plantar la semilla. ¿Qué quiero hacer este mes? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Hacer como tu, tu lluvia de ideas y todo esto? Ajá. Entonces, eso hablando como de productividad, que sería lo que más les podría recomendar. Hablando de ejercicio, en estos días, fisiológicamente en tu cuerpo, a la parte que empiece a elevar esos estrógenos. Estos estrógenos nos terminan dando un chorro de energía, fuerza. Nuestro músculo se empieza a superactivar. Entonces, en esta etapa, sí, tu objetivo es como tonificar musculatura, que la verdad, en las mujeres siempre, siempre, siempre debemos de buscar como el tonificar o aumentar. Entonces, en estos días es clave que tú te pongas las pilas a aprovechar toda esta energía que estás teniendo y aplicarte un poquito más con el ejercicio, tratar de hacer más ejercicios funcionales. En estos días te vas a empezar a sentir como más desinflamada, con más fuerza. Entonces, te recomiendo hacer funcionales tipo barre, polainas, incluso puedes estar haciendo, por ejemplo, bicicleta, algo de ya más como que con intensidad, más fuerza, aprovechar esto que tienes. Y hablando de alimentos en estos días, bueno, hablando de la grasa, les voy a decir esto, porque eso es muy importante. En esta fase, sí, podemos tener mil cosas como factores como muy padres que nos pueden estar ayudando tonificadas, más con mil energía, etc. Pero en cuestión a nuestro tejido graso, en estos días está como un poco bloqueado, dormido. En estos días, es más, batallamos un poquito más para trabajar con nuestro tejido graso, pero no es imposible. O sea, si tú haces ejercicios funcionales, no cardio, el cardio está muy relacionado con la pérdida de peso, pero no es lo ideal. El cardio genera que tu cuerpo requiere energía rápida. La energía rápida normalmente es de tu músculo, entonces prácticamente estás bajando de peso, pero de músculo. Entonces, por eso se ve muy rápido el cambio en la báscula, pero no significa que sea funcional. O sea, obviamente lo ideal, yo creo que lo que todas las mujeres quieren es como tonificar y bajar grasa corporal. Entonces, esto lo vas a lograr haciendo ejercicios con tu propio peso, funcionales, mínimo una hora sesenta minutos, igual le podrías incluir al final unos quince minutos de algún cardio, ¿sabes? Esto para que realmente tu cuerpo llegue a utilizar tu grasa como energía y que sí me estés perdiendo algo en estos días. En cuestión a alimentos, en estos días nuestro cuerpo deja de producir, o más bien dejamos de producir muchísima colágeno, o sea, nuestro cuerpo produce colágeno de manera natural, entonces nos enfocamos mucho en alimentos que nos ayuden a la salud de la piel, que nos ayude a tener como nuestros tendones, nuestro tobillo, muñecas, como un poquito más felices, como más hidratados, por así decirlo. Entonces aquí sí les recomiendo un chorro. Por ejemplo, la cúrcuma, alimentos antiinflamatorios que nos ayuden a la recuperación, vitamina K, que la encontramos en todo, pues los alimentos verdes prácticamente. Y bueno, aquí también en alimentos, algo que les puedo recomendar mucho, aquí sí pueden consumir carbohidratos muy bien, porque estos carbohidratos generan que nuestro cuerpo, o más bien que nuestros músculos trabajen de mejor manera, entonces pues aquí es el momento donde puedes igual y comer más papa, no sé, camote. Obviamente lo que yo recomiendo es que sean como integrales, que no sean como la harina refinada y así, ¿verdad? O sea, como carbohidratos complejos de alta, de buena calidad, o sea, quinoa, arroz, lentejas, etcétera. Entonces los carbohidratos en esta, en esta fase son muy funcionales. Ok. Entonces, eso es como lo más importante que les, que les. Entonces, esa es la fase de tipo, una vez saliendo de nuestro periodo. Exacto. ¿Qué se llama? Folicular. Etapa folicular, ok. Ojalá haya puesto atención si no regresa en el podcast, por favor, para que vean todo lo que es, porque obviamente, pues nuestro cuerpo pasa por etapas. Cuando a nosotras llega la etapa del periodo, no quieres saber nada de nuevo. Claro. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y bueno, esta es como una de las fases más importantes. Hay dos fases que son un poco más cortas, que es la menstruación y la ovulación. Pero la fase folicular, lo que ahorita les platiqué, en estos días estamos aproximadamente una semana, una semana y media, entonces es importante saber lo que pasa en tu cuerpo y utilizar todo esto que les conté a su favor. Y bueno, después pasamos a la etapa de ovulación, que ovulación sería como el verano, en las fases de las estaciones del año. Ok. Y en la ovulación es cuando llegamos al pico más alto de estrógenos. Los estrógenos, o sea, imagínate que en estos días es cuando quieres explotar, en estos días tenemos como 5 mil más de energía, en estos días puedes tú llegar como a tu récord personal. O sea, si estabas, no sé, si estabas haciendo bicicleta en cierta resistencia o si estabas cargando cierto peso, en estos días te recomiendo que intentes como hacer tu máximo, dan y vas a ver que lo vas a súper aguantar, porque realmente puedes. Qué interesante. Y bueno, en estos días es cuando tu cuerpo, o sea, fisiológicamente, pues bueno, o sea, como suelta el óvulo y es cuando se busca como la fecundación naturalmente. Obviamente, pues no siempre va a ser esto, pero naturalmente siempre pasa esto. Y una vez pasando la ovulación, nuestro cuerpo naturalmente empieza como a bajar las defensas, empieza a subir la progesterona, que la progesterona es esta segunda hormona súper importante al lado de los estrógenos de la energía. La progesterona es una hormona como súper relajante, genera que, pues bueno, nos sentamos un poquito más cansadas, empecemos a como que tener más flojera, como querer empezar a dormir más, no tienes tanta energía para hacer ejercicio. Entonces es muy típico que, no sé, comparando fase folicular con esta fase lútea, tú digas, a ver, estaba en fase folicular, estaba súper intensa, súper activa, como súper motivada, feliz, desinflamada, entre esa fase lútea y todo lo contrario. O sea, de hecho es como la fase mala, pero no es tan mala como pensáramos, exacto. O sea, en estos días, al final de cuentas es esto, o sea, entenderla y trabajarla a nuestro favor. Entonces, en estos días empezamos con esta, pues, falta de energía, todo esto y además dos síntomas premenstruales de inflamación, retención de líquidos, dolor de cabeza, cuerpo cortado, cólicos, todo esto. Entonces, bueno, todo tiene su razón de ser y en estos días, sí. O sea, 100%, mientras estés en tu etapa, periodo fértil, vas a pasar por esta fase cada mes, pero puedes usar muchísimas cosas para reducir todo eso. Obviamente con alimentos y el ejercicio es como la clave para que no te estés inflamando tanto, para que no tengas tanto de estos síntomas premenstruales, que normalmente hablan de deficiencias. Si no son de deficiencias, son como algún problemita que traes ahí de quistes o cuerpo inquístico irregularidades como amenorrhea, etcétera, que bueno, ya se tendrían que trabajar como más a fondo con alimentos o suplementos naturales específicos. Pero la solución, otra vez les digo, no son las anticonceptivas en el mayor de los casos. O sea, hay en algunos que pues sí es la excepción. Pero bueno, en esta fase, fisiológicamente, hablando como de nuestra composición, ahora nuestro músculo está como súper estando, existiendo. O sea, en estos días ya es más difícil aumentar tejido muscular, simplemente nos enfocamos en tonificar. Pero en estos días, específicamente tu cuerpo trabaja muchísimo, muchísimo más con tu tejido graso. Entonces, si en la primera fase tú dices que, ay, pues bruto, trabajo mil el músculo, pero la grasa casi no la toco. Bueno, en fase lúti es como, es aquí donde te tienes que poner las pilas y es donde menos terminamos poniéndonos las pilas. Es cuando tendemos a, a, no sé, a sentirnos más inflamadas, ponernos energía, con, no te levantaste, no, o sea, no te levantaste con alarma. Entonces, no haces ejercicio y es cuando más deberías de hacer, pero no en intensidad. O sea, no como te recomendaría en otra fase de que hay mucho peso, más intenso. En esta fase, con una simple caminata, con yoga, igual y con algo más tranquilo, simplemente, este, funcional. O sea, ya no es necesario que tú forces a tu cuerpo, porque esta, esta, esta etapa es como la más estresante para tu cuerpo. En esta etapa, tu cuerpo baja las defensas, de hecho, las mujeres en esta fase lútea, desde nuestro periodo menstrual, somos mucho más propensas a que nos dé cualquier infección, virus, bacteria. Nuestro cuerpo baja las defensas y, digo, fisiológicamente es para, para darle la bienvenida a este óvulo como fecundado, ¿no? Pero, pues bueno, es utilizarlo a nuestro favor y en estos días es, o sea, con menos ejercicios terminas haciendo más. Si en la otra te recomendaba una hora, quince, en estos días con treinta minutos es más que suficiente para tratar de todos los días mínimo hacer algo, una caminata o ya si tienes energía de hacer algo más intenso, pues bruto, dale. Y, ok, de alimentos, en estos días yo les recomiendo bastantísimo que bajen los carbohidratos en estos días, tu cuerpo, por lo mismo que está utilizando más tu grasa como energía, tiende a antojarnos, no van a dejar mentir antes de nuestro periodo menstrual, el chocolate, el pan, todo, o sea, yo creo que en esta etapa es cuando todos vamos a ir a comer el refrigerador completo, los antojos y como estamos más cansadas, andamos como más inflamadas, tenemos a como este, incluso este autosabotaje de que, ay, no me está sirviendo nada, X, me va a comer todo lo que quiero. El otro de leche, digo, de la nieve. De la nieve de chocolate. Ajá. Pero, este, bueno, es cuando más deberíamos de cuidar estos alimentos, porque en estos días tu cuerpo está utilizando más tu grasa como energía, estás bajando más grasa corporal y además es un periodo muy interesante para tu cuerpo, tu cuerpo te pide muchos alimentos altos en azúcares, harinas, grasas, porque son los alimentos más fáciles que tu cuerpo puede utilizar para convertir otra vez a grasa y reponer esto que está perdiendo. Ese es el factor número uno y el factor número dos por el cual creo que nos dan un chorro de antojos de este tipo de alimentos es por la deficiencia de magnesio, que es como de las primeras, hay muchos tipos de magnesio, entonces, este, de los alimentos, por ejemplo, las semillas, almendras, cacahuates, semillas de girasol, la congolí, etcétera, podemos, o sea, podemos obtener bastantísimo magnesio de manera natural. Y una duda, por ejemplo, en esta etapa que nos dices, ¿el magnesio baja? El magnesio, nuestro cuerpo lo empieza a absorber muchísimo, o sea, después de la ovulación, tu cuerpo utiliza muchísimo magnesio y para cinco días antes de tu periodo de menstruar tu cuerpo prácticamente ya se terminó las reservas, entonces, es por eso que cinco días más o menos antes de tu periodo es cuando empiezas a presentar dolor de cabeza, dolor tipo cuerpo cortado, porque imaginen el magnesio como la hidratación de tus músculos, entonces, empiezas a absorber o a utilizar todo ese magnesio que te queda sin magnesio, entonces, se presentan la mayor parte de estos síntomas premenstruales, entonces, quizá tus cólicos menstruales, tus dolores, o sea, de cabeza, de cuerpo cortado y todo eso se pueden regular simplemente con magnesio, o sea, con darle tu cuerpo un poquito más de magnesio, el magnesio lo encontramos en las hojas verdes, en las semillas de girasol, alimentos integrales, pero más que nada como si en nueces y en hojas verdes, ok, y pues bueno, ya también hay diferentes tipos de magnesio suplementado, porque quizá algunas van a decir de que, o sea, van a decir de que, bueno, magnesio todo es suplemento, hay diferentes tipos, seis en específico, y no todos son para todas, o sea, si hay como que ciertas cositas, entonces ya ahí se habría que revisarlo como con un poco personal. El de polvito que compras como en dietas naturales, sí, ese que, ¿cómo se come? O sea, ese sí, ese es como diluido, no recuerdo bien qué tipo de magnesio es, creo que es citrato, entonces el citrato sí nos ayuda mucho, pero de hecho ese calma, porque yo no lo recomiendo mucho, así que digamos por varios ingredientes que tienen, que sí terminan alterando mucho la microbiota de nuestros intestinos, pero pues hay muchos tipos, hay en polvo, en cápsulas, en comprimidos, pero sí hay tipos diferentes, glicinato, citrato, etcétera, entonces ya dependiendo del caso es el que podría recomendar, pero así naturalmente comer muchas hojas verdes, alimentos antiinflamatorios, en estos días es enfocarnos bien en esto otra vez, tipo la cúrcuma, alimentos, jengibre, manzanilla, o sea, en estos días es intentar mucho como quitarle un poquito ese estrés que sí o sí siempre va a tener tu cuerpo y darle como una ayudadita, o sea, al final de cuentas es eso, como ayudar a tu cuerpo a no irlo perjudicando, o sea, si tú en estos días, que es cuando más se nos antojan las harinas, dos azúcares, etcétera, son alimentos súper inflamatorios que azote que están haciendo que tus síntomas sean más intensos. Claro, claro, y nosotros creemos que al comer todo esto nuestros síntomas se van a ir y están al contrario. Lo terminamos viendo como, estos alimentos son muy reconfortantes para nosotras, o sea, todas las harinas, los chocolates, porque al final de cuentas sí le estás dando a tu cuerpo lo que quiere, le estás dando esta harina refinada para que tu cuerpo reponga la grasa, le estás dando, no sé, el chocolate tiene hasta cierto punto igual unos más menos caca, o el cacao es de los alimentos más altos en magnesio, sí lo podrías consumir, pero agregar el cacao a tu smoothie, a tu avena, etcétera, de esa manera, sí, pero pues ya vente a comerte el snicker lleno de azúcar y grasas, pues como que no, entonces termina siendo un poquito contradictorio algunos de nuestros antojos, pero sí, sí son muy, muy placenteros porque sí nos ayudan a facilitar el magnesio, pero también están como chiflando tu cuerpo, regresándole esa grasa que estamos perdiendo. Ok, todo esto es en la etapa lútea. Lútea, antes de nuestro periodo menstrual que vendría siendo como el otoño. Ok. Hablando de productividad, en estos días yo les recomiendo, o sea, en estos días imagínense como el otoño, en el otoño se caen las hojas, en estos días como se trata mucho también como de soltar, o sea, como de ver qué es lo que funcionó en tu etapa folicular, qué fue lo que estuviste planteando en tu periodo de ovulación, lo lograste, o sea, ya se hizo, no sé, le hablaste a esas personas que querías para conectar con cierta cosa o querías mandar, no sé, cositas o querías terminar un libro, cosas se terminan en la fase de ovulatoria y en fase lútea es como de revisión, o sea, qué es, qué se me sirvió, qué no me sirvió, incluso también aquí es mucho de, este, qué fue lo que me beneficia y qué no tanto, de hábitos, incluso también de personas, en esta fase es una etapa muy interesante como les comento, entonces también se trata como de dejar ir, como y visualizar cómo está como tu vida y todo para nutrirte, o sea, al final de cuentas se trata como mucho también de eso. Es que es impresionante como el ciclo menstrual está ligado con todo, o sea, con nuestro cuerpo, hormonas, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que decimos, con nuestra forma de reaccionar, entonces, qué padre que expliques como las etapas, porque bueno, la verdad es que las mujeres siendo como tan organizadas como somos, digo pues ya agarramos una etapa y nos organizamos, y ya entramos y decimos, ah, voy en el día 26, ah, ya sé por qué ando así, ok, le bajo, suelto, me relajo, lo dejo ir, ¿sabes? O sea, de hecho en esta fase, un punto así como súper típico, que quizá en estos días andamos más irritadas, andamos como un poquito, nuestro género es el mejor, o sea, como puedes andar un poquito más sensible, en estos días, sí, es cuando andamos más sensibles, antes de tu periodo menstrual, sí o sí andas más como irritable, pues, entonces, en esos días también se trata de visualizar eso y en lugar de a veces culpar mucho a la gente de que, ay, es que ya me va a bajar, o de no sé qué, es mejor, a ver, yo no puedo controlar, o sea, al final de cuentas no se trata de que la gente te trata de entender, es tú entender en qué fase estás, qué es lo que está pasando, y tú, o sea, controlar esos síntomas, y a ver, ¿qué puedo hacer? ¿o qué me voy a tranquilizar? Antes de actuar, mejor voy a, pues ver qué es lo más funcional para no afectar a la gente y no afectar también como tu energía en estos días que es más fácil que reventemos y... Claro, y ya si te preguntan, andas en tus días, ¿verdad tú? Sí, o sea, ya te controlas un poquito más. Sí. Ok, ¿cuál otra etapa tenemos? La última, la última ya es prácticamente el invierno, que es la menstruación, quería cerrar obviamente con la menstruación, que al final de cuentas les cuento, todo esto es gradual y no es como que de un día a otro tengo mil energía, de un día a otro tipo ya no tengo energía, todo es gradual. Folicular, energía, ovulación, super energía, lútea, se empieza a bajar gradualmente, no después de la ovulación ya baja, sino todo es gradual. Y los últimos días ya, cinco días antes de tu periodo menstrual, pues bueno, empezamos en esta fase de invierno, que en esta fase ya es como, digo, hablando de energéticamente, en estos días pues obviamente es cuando el endometrio empieza a soltar todo, empezamos pues con el periodo menstrual, entonces poco a poco se van bajando estos, empieza de hecho el choque, o sea, empiezan otra vez como a subirse los estrógenos, entonces poco a poco a partir de tu segundo o tercer día, ok, vuelves a agarrar otra vez la onda, ya te empiezas a sentir con más energía. En estos días, que son de cuatro a siete días, se trata de ser como súper sutil contigo misma, o sea, no súper forzarte de que a ver, este, es escuchar mucho tu cuerpo, o sea, si tu cuerpo te está pidiendo dormir, en esta etapa es bien importante que escuches a tu cuerpo y dormir, o sea, al final te cuentas en estos días tu cuerpo está teniendo muchas pérdidas, estás como empezando un nuevo ciclo, estás terminando uno y empezando otro, entonces en esos días yo le llamo como la etapa de revisión, o sea, en esos días es a ver, tipo nada más visualizar, no hacer planes, ni nada, simplemente es qué me funcionó, qué no me funcionó, y agarrar un chorro de esa fuerza para volver a empezar en fase folicular con todo, o sea, ahora cuáles van a ser mis objetivos, qué es lo que voy a lograr el siguiente mes, entonces en esta etapa, en cuestión a alimentos, por ejemplo, muchos alimentos que nos reincorporen todo esto que perdimos, en más que nada el hierro, en estos días, por ejemplo, no sé, las legumbres, la lenteja, garbanzo, quinoa, todo esto nos ayuda muchísimo a como fortalecer otra vez todas nuestras pérdidas, y pues igual, o sea, digo, al final de cuentas aquí también es mucho antioxidantes, antiinflamatorios, o sea, olvídense de todas esas comidas que nosotros creemos que realmente nos van a funcionar cuando andamos en nuestros días, que creo que sin duda alguna es el peor error que cometemos, puede que sí, puede que a lo mejor, bueno, cómprate a lo mejor un cono de nieve y así, pero ya después tenemos que aprender también a balancear unas cosas con otras, porque si nuestro periodo nos dura de cuatro a siete días, oye, pues tampoco nos podemos, ahora sí que aprovechar tanto de eso, o sea, todos los días comida en chatarra, harinas, nieve, o sea, al final del día cuando entres de nueva cuenta a tu siguiente etapa, ahí es donde vienen todas las consecuencias, ¿no? Sí, no, en fase, en fase, en la etapa de tu periodo menstrual se trata de ser como súper sutil contigo misma, incluso en el ejercicio, en estos días, si no quieres hacer ejercicio y prefieres dormir, en esta etapa es en la única etapa que yo, ok, date, o sea, duerme, duerme las horas, las dos horas que querías en lugar de hacer el ejercicio, duerme un poco más, y si quieres hacer ejercicio que sea algo más sutil, por ejemplo, barre, caminata rápida, yoga, estiramientos, ejercicios de respiración, tratar de reconectar contigo mismo y llenarte como un chorro de fuerza para empezar con tu fase, con tu nueva fase folicular, ok, y pues prácticamente es eso, o sea, oye, mira, yo tengo tres preguntas, o sea, que me surgen a raíz de todas estas estaciones que son primavera, verano, otoño e invierno, lo primero y algo que me llamó mucho la atención cuando estuve en consulta online contigo fue de que, oye Tania, cuéntame de tu ciclo, ya le digo, bueno, a mí me dura siete días, me dice, oye, ¿tienes tú de pronto cólicos? y yo, de repente, sí, le digo, jamás, jamás en mi vida he sido yo de cólicos, así que me tumben, nunca jamás, pero me dice, bueno, incluso esos cólicos, cólicos medianamente que sientes, no se deberían de sentir, y esto es algo que me encantaría aclarar, o sea, porque mucha gente da por hecho que los cólicos son normales y no son normales. Son cero normales y yo sé que está muy normalizado el, ay, tengo cólicos, ay, es que, mi hijita, sí, a tu abuelita también le daba a tu bisabuela, es de herencia, es normal, no es normal, no es normal, y es tu cuerpo literalmente pidiéndote a gritos que le des algo, así sea la mínima, o sea, el magnesio, por ejemplo, ok, ya tu cuerpo te esté tratando de decir que hay alguna irregularidad ahí, pero se pueden tratar 100% con alimentos, el ejercicio también nos puede ayudar mucho a, pues, que no surjan tantos, tantos cólicos menstruales, pero pues sí, definitivamente no es algo normal, y si tienes cólicos, así sea, ligeros o muy intensos, y deberíamos de revisar qué es lo que podemos hacer ahí para que no los tengas, porque no es normal, no es herencia, y sí lo puedes quitar y eliminar completamente de tu vida. Claro, eso es importantísimo, pongamos de moda no normalizar los cólicos, porque ahí es donde nosotros tenemos como ese foquito rojo de atención, donde realmente tenemos que darle la atención adecuada. Otra cosa importante y que me llamaba la atención también en una de las consultas, Edith, fue de, a ver, ¿qué onda con el ejercicio? Ok, entiendo que ya ciertos días a la semana hay días que mi cuerpo quema más grasa, hay días donde no, hay días donde le subo a la bici, pero me decías algo importantísimo que a partir del minuto 45 de ejercicio es cuando tu cuerpo empieza a trabajar. Sí, en la fase, o sea, desde tu periodo menstrual hasta la ovulación, o sea, en fase, desde que se empiezan a elevar los estrógenos, los estrógenos se empiezan a elevar desde el segundo y tercer día de tu periodo menstrual y llegan a su pico más alto en la ovulación. Entonces, en este periodo, o sea, bueno, mientras tus estrógenos estén muy elevados, generamos lo que les platicaba, que tu músculo está súper activo, pero tu grasa está a cierto punto muy dormida, muy desactivada y de la única manera que tú puedes utilizar como la energía de tus células grasas en lugar de tus alimentos o de tu músculo, que son esas tres maneras de las que podemos utilizar energía, es haciendo ejercicios de baja intensidad, o sea, no cardio. Si tú empiezas a hacer cardio en estos días así un chorro tipo muy intenso, tu cuerpo se bloquea y lo primero que dice, dice, necesito energía rápida. La energía rápida sí o sí es de tu músculo, Entonces, hay que buscar hacer ejercicios de baja intensidad, que en este caso serían funcionales, yoga, caminata, bici, etc., para que tu cuerpo sutilmente empiece a activar un 20-30%, de un 10 a un 30% del 100% de tus células adiposas para que realmente estés trabajando con algo de esto. Y, pues sí, digo, esto también va específico dependiendo de los objetivos que cada quien tenga, de la intensidad del ejercicio que está acostumbrado. Si alguien no hace ejercicio, obviamente no lo va a decir, oye, tienes que hacer una hora y media de ejercicio, ¿sabes? Ya va dependiendo de cada persona, pero sí en estos días, y lo puedes decir, puedes estar perdiendo mucho tejido graso con alimentos, pero si también quieres darle este punch y también utilizar algo de grasa corporal como energía en tu entrenamiento, sí tendríamos que esperarnos más o menos el minuto 40-45 de hacer ejercicio funcional con tu propio peso, pocas repeticiones, mucho peso, etc., para que tu cuerpo empiece a utilizar tu tejido graso. Y ya una vez que pasaron estos 40-45 minutos, tú si quieres hacer cardio, si quieres trotar, si quieres hacer algo ya bien intenso, no pasa absolutamente nada. Ya tu cuerpo está utilizando casi el 100% de nuestro tejido graso. Entonces, guau, qué interesante. Otra cosa que quiero que nos recomiendes, por ejemplo, ahorita hablamos como de todas estas fases, ¿no? De la fase folicular, que la fase lútea y demás. ¿Cómo podemos organizar esa fase? Porque yo soy súper desorganizada. Por ejemplo, digo, yo tengo una app donde pongo mes por mes cuándo es mi periodo, pero yo jamás me meto a ver en qué día voy. O sea, para mí no es algo como que tenga que ser, pero realmente sí debería ser súper importante, ¿no? Sí lo deberíamos hacer en cuestión a, por ejemplo, productividad. O sea, que ya sabemos, como les comento, que somos más productivas en una fase, en otros días no tanto, etc. Yo sí les recomiendo que igual se bajen una aplicación o simplemente anotar, a ver, ¿cuándo fue mi último periodo menstrual? Ya sabes que a partir de tu periodo menstrual, si eres regular, desde que empieza tu periodo menstrual hasta tu día 14, 17 aproximadamente, vas a estar en fase folicular. O sea, tu periodo menstrual, folicular y ovulación. Entonces, en esos días, es cuando, pues más o menos así, o sea, digo, la verdad, el punto es ubicar qué día estás en tu periodo menstrual y de ahí vas partiendo. O sea, llego a mi periodo de ovulación, ok, y así vas como que haciendo los cambios. Pero sí tienes que, o sea, tener como un seguimiento, un track de qué fase estás y todo eso. ¿Tienes tú alguna app que recomiendes? Me encanta la de Flow. Ok. Es literal Flow Chart. Ok. Pero pues hay bastante. La verdad, no importa la aplicación que utilices, siempre y cuando, si tengas bien específico qué día estás en tu periodo menstrual, cuándo es tu ovulación, y ahí es el marcador. O sea, antes de tu ovulación, pues, desde que termina tu periodo menstrual hasta la ovulación, es fase folicular, el periodo de mucha energía. Pasando la ovulación, ya sabes que gradualmente vas a ir perdiendo energía y es la etapa de menos energía, de la progesterona, que todo sea lenta y empiezan los síntomas premenstruales. Entonces, esas dos fases son como las que más nos pueden llegar a importar y que de esa manera puedes como que llevar un seguimiento. Del primer día que llega tu periodo menstrual y tu pico más alto de ovulación, de ahí partes todo. Bueno, como quiera, digo, si quieren tener esa organización, ella ya recomendó Flow, yo la que utilizo también es PC y me encanta porque también, o sea, por ahí te da como muchas opciones de que cómo te sientes, cómo es tu flujo, porque hasta en eso tenemos que poner atención en absolutamente todo, o sea, no dar por normal absolutamente nada, sino, oye, si vemos algo extraño, si nuestro cuerpo se siente diferente, si nos sentimos más fatigadas, cansadas de lo normal, es donde nuestro cuerpo nos estaba pidiendo algo. Y justamente también cuando tuve la consulta contigo, me acuerdo que le digo, oye, Edith, es que me está hormillando muchísimo el cuerpo, muchísimo, o sea, y yo dije, síntoma COVID, no sé, ¿de qué secuela? Ya sabes, de que no, me da miedo, ya sabes, empiezas como a hacerte mil ideas en la cabeza y me dice, te falta hierro. Empieza a comer una tacita de lenteja, desayuno, comida y cena durante una semana y vas a ver, oye, desapareció. Sí, pero porque ahí, o sea, para ver lo maravilloso que es el cuerpo y lo inteligente que es, ¿cómo nos habla? Sí, literal, o sea, con síntomas, pero nada más nos falta como interpretarlos y escucharlos, ¿sabes? O sea, algo que yo sí les puedo recomendar un chorro es que empiecen a hacer anotaciones. A ver, cuando estuve en un periodo menstrual, ¿cómo me sentí? ¿Qué antojos tenía? ¿Tenía energía para hacer ejercicio o no? Cuando usted está en fase de folicular, igual. Más o menos, eso yo les recomiendo mucho y en mis consultas yo les mando un formulario donde literalmente es para que tú lo imprimas y que tú solita vayas haciendo este formato como tu diario, cómo te sentiste con los alimentos, con el ejercicio, con tu productividad. Incluso, digo, en los planes de alimentación como ya personalizados, en el reto les puse una actividad para que supieran, o sea, más o menos para identificar qué día estás en fase folicular, glútea, pero en el plan de alimentación yo ya les mando qué día estás en fase folicular, qué día estás en fase glútea, entonces también de esa manera ya ya saben específicamente y les pongo recomendaciones de que a ver, en fase folicular te recomiendo consumir estos desayunos, comidas, cenas, estos desayunos, comidas, cenas en fase glútea y así, entonces... Eso está bien padre, digo, a mí la verdad es que me encantó, me llamó muchísimo la atención porque dije, claro, o sea, yo creo que todas las mujeres, y sería una mentira que me dijeras que no, a todas nos ha pasado como esto, de que llega el periodo, comemos lo que sea y luego nos queremos reactivar y comemos la ensalada y que comemos la quinoa, oye, y no nos funciona, pero por qué no me funciona si me estoy matando con la dieta y es que todo tiene que ver a nivel interno, entonces si nosotros no estamos bien a nivel interno con nuestro periodo, con nuestros sentimientos, con lo que estamos evocando en ese momento, híjole, pues ahí se viene el desastre completo, ¿no? Sí, no, se trata, queremos las mujeres a veces ser bien intensas y hacer lo mismo que estuviste haciendo en tu pérdida de fase folicular súper intensa, súper productiva con el ejercicio, con un chorro de energía, lo quieres también hacer en fase lútea y, o sea, no se puede, en fase lútea sí o sí vas a andar con menos energía por tu progesterona, o sea, es también saber que, escuchar a tu cuerpo y no frustrarte, porque también esto también genera que, incluso retrocedamos, que digas, oye, ¿qué onda? En fase folicular estaba mega activa, mega desinflamada, súper concentrada, y en fase lútea estoy más inflamada, tengo cero energía, no me estoy levantando, no hago ejercicio, ¿qué me está pasando? Y puede generar esto como autosabotaje, o que incluso tú solita digas, no me está sirviendo, entonces ya mejor no sigo, y me como la pizza que se me antojó. Y entonces, pues, sí es bien importante, es bien importante como mantener, y nosotras como mujeres, escuchar a tu cuerpo, la verdad que tu cuerpo habla, pero nada más nos hace falta ponerle atención, de que a ver, ¿qué me está...? Y todo eso que mencionabas, por ejemplo, de nuestro periodo, también es bien importante que lo anoten, o sea, ¿cómo llegó mi periodo menstrual? Si mi flujo fue rojo vivo, si fue de algún color en específico, porque todos sus indicadores son bien importantes, y también nos indican deficiencias, y altibajos, estrógenos, o progesterona, o de diferentes hormonas que estemos teniendo, o más, o en deficiencia, entonces... Ok. Pues miren, yo creo que Edith el día de hoy nos ha dado, ahora sí que muchas herramientas, para saber cómo utilizar el ciclo menstrual a nuestro favor, digo, a mí me han quedado claro muchas cosas el día de hoy, entre ellas que me tengo que conocer, que tengo que estar atenta, alerta, el saber cómo consentir a mi cuerpo, no solamente lo voy a consentir con un helado de chocolate, porque al día siguiente no me voy a poder aguantar, o sea, realmente es escuchar y saber, digo, y aparte, digo, cuando tienes 14, 15 años, que recién comienza tu periodo, pues, no es tan complicado, pero una vez que ya entras que veintitantos, oye, que los 30, y conforme vayas creciendo, obviamente, pues ya se van complicando, pues todas estas cuestiones. Te vas viendo la bola más grande, y las complicaciones y todo, entonces, sea cual sea la edad en la que estés, empieza literal a hacer tus anotaciones, de cómo te sientes, en tus diferentes fases, incluso te sientes en tu menopausia, cuáles son tus síntomas, y también, digo, la menopausia es otro tema, pero también, digo, influyen muchísimo las hormonas, y mil cosas que también podrías estar haciendo, para utilizar como todo esto a favor, o sea, digo, es bien típico que ya se les quita el periodo menstrual, y empiezan a subir mucho de peso, o sea, la energía, entonces, habla ahí de muchas cosas, pero ya ese es otro tema, que después les platicaremos, pero, pues. Estaría padre tocarlo después la menopausia, porque sé que tenemos también muchas mujeres, que están pasando por esa etapa, yo creo que si les damos como herramientas e información, posiblemente la puedan llevar mucho mejor, Edith, por favor, pásanos, cómo te podemos contactar en redes, para que la gente te busque, si quiere alguna consulta, estás consultando ahorita en línea, en todos lados, y pues presencial. Sí, también presencial, presencial y en línea en cualquier parte del mundo, realmente, me encuentran en redes sociales, como Wellness First MX, bienestar primero, MX en español, pero pues en inglés está, me van a encontrar en todos lados. Búsquenla, realmente vale muchísimo la pena, o sea, está padre, yo que soy muy renuente, como a la cuestión de dietas y así, realmente me he dado cuenta, como de mis estados de ánimo, en que acepto la dieta, en que me gusta, en que está rica, y no solamente es como la cuestión de, estoy a dieta, sino más bien es, estoy sana, tengo salud, me siento bien, mi ciclo menstrual está bien, porque recuerden que nuestro ciclo implica todo, que si podemos tener hijos, que si no, que si estamos bien con nuestra pareja, que si no, que si somos eficientes en el trabajo, nuestro ciclo menstrual lo es todo, entonces es súper importante que pongamos atención a eso. Edith, te agradezco ampliamente que hayas estado con nosotros. A ti, Tene por invitarme, muchísimas gracias, me encantó platicarles esto, espero que les sirva, y que lo apliquen de alguna manera en sus vidas, y pues bueno, me quedo súper al pendiente, cualquier duda que tengan en mis redes sociales, para escribirles. Para que le escriban, que no se les pase, y bueno, yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves, con otro episodio de Transparencias. Bye, bye.